Gracias, qué gusto saludarles a esta hora de la mañana. Compañeros, estamos ubicados desde la Basílica de Suyapa, específicamente en el Templo San Juan Judas Santadeo. Aquí se está llevando el velatorio del Padre Reginaldo García, una persona muy querida por la feligresía católica y por todos los que tuvimos el placer de conocerle, siempre con un consejo, siempre tendiéndole la mano, muy cercano a la juventud, y por ello que usted ve con mucha tristeza, pero también rejosigo de alegría a los que tuviesen la oportunidad de conocer al Padre Reginaldo. Vamos a derogar brevemente con el Padre Carlos Rubio. Padre, es una persona muy querida, todos los que tuvimos el placer de conocerle, siempre estaba con una sonrisa, con un consejo. Buenos días, Padre. Buenos días, sí, es una tristeza saber de que ya no va a estar con nosotros físicamente, pero también es una alegría, porque se ha ganado un hombre de Dios para el cielo, como usted decía, Padre Reginaldo fue un gran servidor en la iglesia, 52 años de sacerdocio, sirvía en Occidente, y ya en su jubilación, pues, quiso también venir a prestar un servicio generoso aquí, en su llampa, en la basílica, y también vivir con esperanza su enfermedad y abandonado en el Señor. Es un testimonio de entrega para nosotros los sacerdotes, ¿verdad? Y un gran amigo, un gran ser humano, cercano a la gente, y muy jovial, como usted dice, ¿verdad? Siempre esa sonrisa, siempre esa plática permanente nos alienta, y sabemos que Él cumplió su misión aquí en la tierra, y ahora, pues, pasa a gozar de las alegrías del Señor en el Reino. A las dos de la tarde será la misa de cuerpo presente para todo aquel que desea acompañarles aquí en la basílica de suerte. Así es, va a ser la misa concelebrada a las dos de la tarde, y seguidamente su entierro en la cripta de aquí de la basílica, Nuestra Señora de Suya. Muchas gracias, Padre. Bueno, un gusto. Bueno, aquí hay personas, familiares, amistades del Padre Reginaldo García, lo conocieron, se dio a querer mucho el Padre Reginaldo, que siempre, pues, estaba para brindar muchos consejos. Ustedes vienen a darle el último dedo, ¿verdad? Al Padre. Así es, así es. Sí, el Padre era una persona tan humilde, humilde que él siempre lo escuchaba a uno. Cuando uno le pedía un consejo, porque uno a veces viene a la iglesia, cuando anda... ¿Con cargas? Sí, con cargas. Y él siempre lo escuchaba a uno. Siempre con una sonrisa, ¿verdad? Una sonrisa, sí. Lo van a recordar mucho. Sí, sí. Sí. ¿Su nombre? Delia. Doña Delia. También parte de las personas que lograron conocer al Padre Reginaldo García, que de Dios se goce. Vamos a estar pendientes para llevarles a ustedes también detalles de lo que está pasando en estos momentos subelatorios y también la misa de cuerpo presente a las dos de la tarde. Una persona realmente muy querida y que también le queríamos mucho a los medios de comunicación, porque siempre que él tenía tiempo y nos podía atender, nos atendía y de paso también nos daba la palabra de Dios. A esta hora, junto a Miguel Ordóñez con ustedes. ¡Asaing! ¡Asaing! ¡Asaing!